La que paga el ganar, 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 la que paga el ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La ñapa continua, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras, solo debes acercarte a nuestro punto de supergiro más cercano, o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizadas tu suerte. A Supergiros llega la camillonaria de Colombia cada 5 minutos, gana hasta 462 millones de pesos Espérala para que giros cuando hay Supergiros Bienvenidos al sorteo número 3950 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 8303 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Ahora puedes expedir tu SOA de manera fácil y rápida a la red de puntos Supergiros del Atlántico Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOA Te aplican términos y condiciones vigilados y controlados en el TIC Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 0 En la segunda balota tenemos el número 0 En la tercera balota tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 0 0060 es el número ganador del sorteo de hoy 5 de agosto del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde San Pablo en el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados con Supergiros En la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto de revanche Y conviértete en millonario Autoriza coljuegos válido para mayores de 18 años Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica, la que para ganar Feliz noche